En el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo instalar el libre office que es un programa que como dice su nombre es un office de una forma línea que está hecho mediante voluntarios es un poco como wordpress seguro que os va a sonar mucho dicho esto os voy a enseñar cómo instalarlo en este caso en un mac porque es lo que yo tengo pero lo mismo os sirve tanto para windows como para linux de esta forma todo el paquete office digamos de una forma gratuita y de esta forma os ahorráis tener que pagar el office si realmente es un programa que utilizáis muy de vez en cuando y realmente no os sale a cuenta tener que pagar toda la suscripción ya sea mensual o de un año entero dicho esto empezamos vídeo si nosotros vamos a la web de microsoft vamos a microsoft que nadie se queje vamos a ver que aquí tenemos podemos coger el personal que son 69 euros al año y luego el de familia no que ya es para más personas también por un año o tenemos la opción de un mes no pero bueno aquí vemos que tenemos el word el excel el powerpoint entonces vamos a la pantalla de libre office y aquí vamos a elegir realmente nuestro sistema operativo en este caso yo voy a elegir mac os apple silicon esto es muy importante sobre todo los que tengáis un intel intel los que tengáis apple silicon apple silicon apple es el chip m m algo si no sabéis seguro es muy fácil vais arriba del todo a la izquierda le dais a la manzanita le ponéis acerca de este mac y aquí os saldrá el chip que tiene veis en este caso me pone apple m1 pro tengo el chip m m es silicon dicho esto elegís vuestro sistema operativo también puede ser windows o linux en este caso apple silicon y vamos a darle a descargar le voy a dar a permitir este proceso si lo hacéis desde un ordenador windows o linux va a ser un poquito diferente no pero más o menos para que veáis una idea de al final cómo se ve el programa no que al final es lo que cuenta que os convenza y lo podáis utilizar bien en este caso abro de aquí lo paso a aplicaciones le doy a abrir muy bien y a partir de aquí digamos que es como el centro de todo cuando abrimos el programa no es como diferentes programas como si que lo hace office que por ejemplo si quieres escribir un documento de texto te vas a word si quieres hacer una hoja de cálculos te vas a excel no aquí directamente abres el programa y dentro de este programa y lo tienes todo diferente estructurado no entonces aquí vamos a ver abrir un documento para que veáis cómo es y lo que nos vamos a asegurar es el tema del idioma por el tema de las correcciones y todo esto vamos a tools que sería herramientas y vamos a ir aquí al language y aquí donde pone for selection nos aseguramos que está spanish y aquí también por párrafo spanish en tools volvemos para el todo el texto spanish vale y aquí ya lo tenemos para entonces ahora digamos que esto ya como veis la interfaz es muy muy parecida a lo que tenemos en el word original digamos no si queremos hacer cualquier cosa pues aquí tenemos todas las opciones que nos da aquí tenemos muchas herramientas esto es gratuito y para según qué cosas pues la verdad nos va a ir bien vale ahora imaginaros que esto lo queremos bordar en un documento web por favor porque eso lo tenemos que enviar a alguien que tiene word entonces vamos a ir a file y vamos a save as vamos a darle a permitir en este caso aquí dejamos el título este mismo y vamos a poner aquí mirar el formato punto doc que sería word o diferentes de acuerdo en este caso vamos a poner doc en el caso de que ahora digáis quiero abrirme otro pues no pasa nada file new y vamos a text document en este caso como veis puedo tener dos a la vez que esto es importante hay muchos hay muchos programos que a veces no dejan y solo puedes tener uno que son online y cosas así no no aquí puedes tener un documento abierto ir modificando y tener otro abierto si queremos abrir una hoja de cálculos queremos tener un excel y un word digamos vamos a file vamos a new y vamos a darle a la segunda opción que es space sheet entonces o perdonar mi pronunciación y aquí como veis es que es súper idéntico y puedes hacer las mismas fórmulas etcétera si sabes llevar un excel no te va a costar absolutamente nada utilizarlo aquí y aquí es lo mismo puedes tener todos las cosas abiertas que realmente quieras así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya servido de ayuda si es así no os olvidéis de un fuerte like una suscripción y todas estas cositas que ayudan al creador que estamos aquí detrás dicho esto ya sabéis nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chocolate Gracias por ver el video.